Creer, dar gracias, adorar, tener un corazón lleno de gratitud por lo que el Eterno está haciendo en nuestras vidas. Aleluya, damos gracias, tú y yo creemos, porque Yeshua dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Así es que como tú y yo creemos, para nosotros todas las cosas son posibles. Sobrenatural sanidad, sobrenatural provisión, milagros creativos en tus finanzas, milagros creativos en tus finanzas. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén.